Autos Mediterráneos aquí en Avenida José Santos Ortiz, a la altura prácticamente de la terminal de Ediro. Bueno, estamos con José en esta ocasión. José, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo bien las jornadas? Todo perfecto, todo lindo. Bueno, calidad garantizada, Mediterráneos Autos, estamos aquí y unas novedades espectaculares. La verdad que sí, presentando la SUV que se fabrica acá en Argentina, la nueva Taos. Bien, comentame de qué se trata, qué motor tiene, cómo vienen las ventas hasta el momento, porque es una novedad y vienen muy bien. Sí, la verdad es que se hizo una preventa de Taos, que vinieron más de 16 unidades, ya se comercializaron todos. Sí, lo que se puede decir es que, por suerte, tenemos vehículo en stock, que eso ayuda muchísimo. Es más, tenemos, como ven ustedes, el vehículo dentro del salón. Es decir, en stock vengo y me lo llevo. Venís y te lo llevas, exactamente. Muy fácil, ¿no? Exactamente, sí, 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 sí. Te cuento, viene con motorización 1.4, turbo, es un vehículo que trae mucha tecnología, mucho confort, mucho equipamiento. La verdad es que precio-producto está muy bien, muy bien en el segmento. ¿Reciben autos usados, los financian? Mirá, se puede financiar hasta el 50% del vehículo. Qué importante. Sí, la verdad que sí. Nosotros estamos recibiendo como parte de pago los vehículos usados, siempre teniendo presente de hacer la mejor cotización del mercado. La idea es que se le haga sencillo y fácil al cliente poder adquirir su nuevo cero kilómetro en la marca Volkswagen. José, ¿qué más hay o qué tiene para ofrecer hoy autos mediterráneos? Mirá, nosotros en este momento, como bien decíamos recién, hay muchos vehículos en stock. Tenemos más de 100 unidades. Eso nos permite tener de todos los modelos algo, es decir, si bien tal vez no tenemos todos los colores de cada modelo, pero sí se puede decir que, ya sea por vento, bicross, gol, virtus, siempre alguna unidad en algún modelo hay. Lo que sí tenemos como novedad y buena noticia es la nueva financiación de Amarok. Amarok en todos sus modelos, Amarok se puede financiar hasta 1.800.000 con una tasa fija y en peso, y después tenés tasas preferenciales del 9.9 hasta tasa cero, siempre con un monto máximo de financiación de 1.068.000 pesos. Como bien te decía, para todos los modelos, ya sea para la versión Trailland, Comfortland, Highland o la String que tenemos acá, ¿verdad? Bien, esta es nueva, ¿no? Esta no es nueva, pero sí es la versión más equipada de Amarok. En este caso se ve con motorización V6, después tenemos motores 2.0 turbo, motores también 2.0 biturbo. Lo bueno, como te decía, es que a diferencia de la competencia hoy, Volkswagen te da la tranquilidad de tener el auto físico en San Luis, y eso nos permite poder comercializar desde otro punto, más que nada respetando siempre lo pactado en el precio, es decir, venís, ves el precio, te gusta el vehículo, lo compras y te lo llevas en el momento. Exactamente. ¿Número de contacto, horarios de atención, José? Mirá, nosotros estamos todos los días de 9 a 19 horas, y el número de contacto es 266-456-2511. Gracias, José, muy amable. Bueno, gracias a ustedes por venir, y esperamos a todos los fanáticos de la marca para que puedan poder tener este año su cero kilómetro Volkswagen. Gracias. Por favor. Bueno, chicos, yo hoy me voy en la Taos. ¡Vamos! Adelante ustedes desde el piso. Abrazo, Tommy, abrazo grande, muchas gracias.